Este año hay 19 talleres, entre los que incluimos una apertura de grupo de teatro universitario para audicionar, digamos, para el teatro. Hay audiciones para nuevas voces, para el coro. Esto es hoy, mañana y el 5 de marzo. Y bueno, los talleres van a dar su primer, digamos, su comienzo en la tintorería japonesa, como ha sido otros años, en una muestra de talleres visuales. Y una invitación a participar en clases abiertas y en ensayos abiertos de las artes escénicas, tango, danza, teatro. También va a estar el ensamble. Esto va a ser desde la semana del 4 al 7 de marzo, el 8 no, y el 9 sábado, por la mañana, va a haber un ensayo abierto de teatro. Esto en la tintorería y en el hall del teatro. Las inscripciones para los talleres empiezan el 4 de marzo. Ya está circulando la información para que la gente ya vaya viendo, pero el formulario de inscripción, que es online, es a partir del 4 de marzo al 15 de marzo. Y las clases de los talleres empiezan el 18 de marzo. Por otro lado, desde el Departamento de Arte vamos a reiniciar el ciclo de Arte entre libros. Va a estar abriendo ese ciclo el ensamble a mediados de marzo, ya vamos a ir informando. Y bueno, seguimos con las propuestas de conciertos didácticos. El 9 de marzo, esto es importante, se me estaba confundiendo la fecha, El 9 de marzo hay un concierto a cargo de Matías Targueta, que trata, digamos, el concierto, el nombre del concierto es Mujeres Compositoras del siglo XVIII, XIX y XX. Esto va a ser en el auditorio de la Casa de la Cultura, el sábado 9 de marzo a las 20 horas, por supuesto con entrada gratuita. Y es, por un lado, una apertura de ese taller, también para que la gente se acerque al taller, para el público en general, porque es un espectáculo. Y bueno, también para, de alguna manera, estar pensando y trabajando el tema del mes de marzo, que es el mes de la mujer trabajadora. Y bueno, es un aporte también desde el departamento para incluir en esta grilla algo específicamente que tiene que ver con las mujeres.